Concierto, todavía no tenemos muy claras las cosas. Entro yo, ¿no? Y aunque no sepa esquivar, viajar a tus largos por esta ciudad, es que no sé dónde estás. Ya he probado mil maneras de soñarte, no ando es por dormir. Y he rogado al cielo que me ha ayudado a amarte, que busque un camino hacia ti. Y veo como la lluvia cae, recorriendo el asfalto del rojo de azul. Sé que sigues bajo mi piel, revolviendo y pintando todo de azul. Vuelven a ver que no logro soportar esta cruz. Desde grados cuatro solo por cumplir, para empezar a morir, dos o tres segundos para decir. Es lo que quiero de ti y ahora guardo entre mis brazos lo importante, tratando de sobrevivir. Y he rogado al cielo que me ha ayudado a amarte, que busque un camino hacia ti. Y veo como la lluvia cae, recorriendo el asfalto del rojo de azul. Sé que sigues bajo mi piel, revolviendo y pintando todo de azul. Vuelven a ver que no logro soportar esta cruz. Basta un truco sin escudo para ver lo que no llego a entender. Vivo a las espaldas de este mundo y del que fue, cuando te tuve en mi piel. Ya he pagado el premio de los ignorantes, todo lo que perdí. Y he rogado al cielo que me ha ayudado a amarte, que busque un camino hacia ti. Y he rogado al cielo que me ha ayudado a amarte, que busque un camino hacia ti. Vuelven a ver que no logro soportar esta cruz.